Muy buenas, baturrilles. Ya estamos aquí de nuevo. Griselda Blanco, la reina del narcotráfico. Griselda Blanco Restrepo, nacida el 15 de febrero de 1943 y asesinada el 3 de septiembre de 2012, conocida como la madrina, la viuda negra, la madrina de la cocaína o la reina del narcotráfico, fue una narcotraficante colombiana del cártel de Medellín y pionera en el tráfico de cocaína y el crimen organizado, estableciéndose en Miami desde los años 80 del siglo pasado hasta principios de la primera década de este siglo. Se ha estimado que fue responsable de más de 2.000 asesinatos mientras transportaba cocaína desde Colombia a Nueva York, Miami y el sur de California. Fue asesinada con un tiro en la cabeza el 3 de septiembre de 2012. Tenía 69 años. Blanco fue la narcotraficante más poderosa, una de las mujeres más ricas y peligrosas del mundo. Se convirtió en la primera mujer criminal multimillonaria, gobernando su imperio del narcotráfico con mano de hierro y convirtiéndose en una de las mujeres más mortíferas de todos los tiempos. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia, en la costa norte del país, pero se mudó con su madre a Medellín cuando tenía 3 años. Al crecer, adoptó un estilo de vida criminal. El ex amante de Blanco, Charles Cosby, contó que con 11 años, Blanco supuestamente secuestró, intentó pedir un rescate y finalmente disparó a un niño de un vecindario exclusivo de Medellín. Blanco se había convertido en una carterista antes de cumplir los 13 años. Para escapar de las agresiones sexuales del novio de su madre, se fugó de su casa con tan solo 16 años y recurrió al robo para subsistir y comenzar su ascenso hasta convertirse en la narcotraficante más poderosa del mundo. Antes de que Pablo Escobar construyera su imperio enviando cocaína a Estados Unidos en los años 80, Blanco ya lo hacía desde mediados de la década de los 70. Fue quien ideó las rutas iniciales del narcotráfico a través de Miami, las cuales con el tiempo se convirtieron en las vías más usadas por los grandes cárteles de Colombia. A mediados de la década de 1970, Blanco y su segundo esposo, Alberto Bravo, inmigraron ilegalmente a Estados Unidos con pasaportes falsos y se establecieron en Queens, Nueva York. Allí establecieron un importante negocio de cocaína. En abril de 1975, Blanco fue acusada de tráfico de drogas junto con 30 de sus hombres. Huyó a Colombia antes de que pudiera ser arrestada, pero regresó a Estados Unidos y se instaló en Miami a finales de la década de 1970. El regreso de Blanco a los Estados Unidos desde Colombia coincidió más o menos con el comienzo de conflictos violentos en lugares públicos que provocaron cientos de asesinatos que se asociaron con la alta epidemia de delincuencia que azotó la ciudad de Miami. La lucha de las fuerzas del orden para poner fin a la llegada masiva de cocaína a Miami llevó a la creación de la CENTAC 26, la unidad táctica central, una operación conjunta entre el Departamento de Policía de Miami-Dade y la DEA. Blanco estuvo involucrada en la conocida como Guerra de las Drogas de Miami, que azotaron la zona a finales de 1970 y principios de 1980. Era un tiempo en el que se traficaba más cocaína que marihuana. Se respiraba una atmósfera corrupta y sin ley, creada principalmente por las operaciones de Blanco. Su red de distribución generaba unos 80 millones de dólares al mes. La voluntad de Blanco de usar la violencia contra sus competidores o cualquier otra persona que le desagradara llevó a sus rivales a realizar repetidos intentos de asesinarla durante la guerra de las drogas. El estilo violento de su organización atrajo la atención de las autoridades y el 18 de febrero de 1985 fue detenida por agentes de la DEA en su domicilio. Blanco fue sentenciada a 60 años de cárcel por conspiración para introducir cocaína en el país. Mientras estaba presa, continuó dirigiendo su negocio de cocaína con la ayuda de su hijo, Michael Blanco. En 2002, Blanco sufrió un infarto en prisión y en 2004 fue liberada y deportada a Colombia. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco murió tras recibir dos disparos, uno en la cabeza y otro en el hombro, realizados por un motociclista en Medellín. El pistolero, de mediana edad, se bajó de la parte trasera de una motocicleta, sacó una pistola y disparó a Blanco. Tras el crimen, el pistolero tranquilamente regresó al ciclomotor y desapareció en la ciudad. Griselda Blanco tenía 69 años. Su vida personal, al igual que la profesional, siempre estuvo envuelta en polémicas. El primer marido de Blanco fue Carlos Trujillo, quien tuvo que huir de Colombia ya que ésta lo amenazó con matarlo si seguía con ella. Juntos tuvieron tres hijos, Dixon, Uber y Osvaldo, todos ellos asesinados en Colombia tras ser deportados después de ser sentenciados a prisión en los Estados Unidos. Su segundo marido fue Alberto Bravo, quien también era su socio comercial. En el 75, Blanco se enfrentó a Bravo en el parking de un club nocturno de Bogotá por la pérdida de millones de dólares de las ganancias del cártel que habían construido juntos. Blanco, de 32 años, sacó una pistola y Bravo respondió sacando una metralleta UCI. Y después de un intenso tiroteo, él y seis guardaespaldas yacieron muertos. Blanco, quien sufrió solo una herida de bala menor en el estómago, se recuperó y poco después se mudó a Miami, donde el número de muertos y su reputación de crueldad continuaron aumentando. Blanco tuvo a su querido hijo Michael Corleone Blanco con su tercer marido, Darío Sepúlveda. Sepúlveda la dejó en 1983 y regresó a Colombia. Secuestró a Michael cuando él y Blanco no se pusieron de acuerdo sobre quién tendría la custodia. Blanco pagó para que asesinaran a Sepúlveda en Colombia y le devolvieran a su hijo en Miami. Blanco era abiertamente bisexual. Los registros judiciales muestran que Blanco era adicta a las drogas y que consumía grandes cantidades de basuco. También obligaba a hombres y mujeres a tener relaciones sexuales a punta de pistola. Sus posesiones favoritas incluían una MAC-10 de oro y esmeraldas, las perlas de Eva Perón y un juego de té que alguna vez usó la reina de Inglaterra. Blanco mató a tres ex maridos, así como a strippers, rivales comerciales y transeúntes inocentes, incluido un niño de 4 años. Bueno Baturrillers, esta ha sido la breve historia de la reina del narcotráfico. Dejad en la caja de comentarios vuestra opinión y qué próximos vídeos queréis ver en el canal. Dadle a like si os gustó, suscribiros al canal para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo.